Al control del reggaeton, DJ Feli Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Me puse a lo improviso, sin pedir permiso Yo me llevo el paraíso Sin compromiso, tómatele hasta el piso Y ya tú sabes Meto la mano igual Las llaves de mi apartamento Ya tú sabes el procedimiento Entra desnuda, suéltate el pelo Apague ese look y vámonos a fuego Yo no lo tengo, yo te vivo en buen amor Y si a perra no hay algo que termine el dolor Yo me puse suerte sin compromiso No me lleve como yo Y si explicaciones no te gusta dar Si no estás a pelear, no hay nada que hablar Vamos a rumbear, pasar la nieve hasta que el sol salga Aquí no hay nada serio que pagar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Sin compromiso, suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar All right, all right This is J Balvin Ba, 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 ba Con su DJ exclusivo Si no le contesto DJ FELIX Si no le contesto Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea Ella me dijo ayer, me da muy nadie se muere Y yo le dije está bien, sigue tu camino si quieres Mírala hoy te amando, cantando que la caliente Hablando hasta se me ofrece, cantando por aquel baile Se le piseo, tengo el lío feo, no me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo, tengo un sabeteo que con otra me veo Eo, eo, como se siente aquí mía Como así, como se siente aquí mía Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía ella Queda, ea, ea, como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía Queda, ea, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea No, 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 no más pelea DJ FELIX No necesito No necesito Que tú me digas Que me quieres Que me adoras Ni que estés conmigo Las 24 horas Solo quiero que sepas Que cuando tú te sientas sola No necesito Que tú me digas Que me quieres Que me adoras Ni que estés conmigo Las 24 horas Solo quiero que sepas Que cuando tú te sientas sola Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Esperando que vuelva Por poder besar Y por tanto Acuarte Y por el bellaquia Sigo esperando por ti Hace tiempo que no se lo pongo Pero cuando me llama Montamos el parizongo Las otras nenas se le pongo Y rápido se pone mongo Contigo es diferente Será que estamos en el fondo No tengo universidad Ni estudio Pero me busco en el fondo Bajando la liga En el estudio Ella dice que no quiere compromiso Pero que me despreocupa Que yo soy el que le da Contrapiso Es verdad que el último Que se lo hizo Con el novio Se lo quería meter Pero ella no quiso Pero quiere que se lo ponga Mejor de cuando me da Tanto el tiempo junto Y pelea Trata de arme Mártelo 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 Tú lo vas a recibir Y a disfrutárselo Mártelo Es que yo pa' darte amor Siempre estoy Ya que ready Pa' darte Guatequi A lo Karate Pero si Miyaki Yo nací Ready Mami Te voy a dar Guatequi A lo Karate Y claro Tú quieras Conmigo Yo soy tu amigo Pero también Soy tu amante No me necesito Yo sé que tú eres feliz Después que debes Cuando te visites Por eso Yo voy a dártelo Mártelo Mártelo Tú lo vas a recibir Y a disfrutármelo Mártelo 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 Mártelo